Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Barrientos, soy profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agrarias, estoy en el Departamento de Desarrollo Rural y he asistido como director de este diplomado. Este diplomado se realizó en dos grandes componentes, el primero fue un componente teórico que duró dos semanas y el segundo fue un componente práctico que duró una semana. El componente teórico abordó cuatro temas básicamente, el de riego, luego le siguió el de post cosecha que se centró en lo que son frutas y hortalizas, seguidamente fue el de innovación tecnológica y finalmente se habló de la transferencia tecnológica pero también de adaptación de la tecnología. En la tercera semana se realizaron salidas de campo y en estas salidas de campo pues lo que se hizo fue visitar fincas de productores donde se vio sistemas de riego, se vio sistemas de producción de frutas y hortalizas, también se visitaron centros de acopio y comercialización de frutas y hortalizas y también centros de transformación. Este diplomado tuvo como objeto capacitar a los que participaron de él y estas capacidades que se lograron entre la gente que vino, los ocho profesionales bolivianos, fue para fortalecer la investigación por un lado, también la formación de estudiantes universitarios, también el fortalecimiento en lo que son políticas públicas y finalmente el tema de desarrollo de territorios con las mancomunidades en algunos departamentos del país. Mi nombre es David Saray de Luzano, vengo del Estado Tribunal Nacional de Bolivia de la Universidad Autónoma Tomás Frías, pues fuimos invitados y financiados este importante diplomado por GIZ, Cooperación Alemana y Proyecto Pro Agro, que hemos estado durante 15 días pasando el diplomado en asistencia técnica de desarrollo rural con enfoque en frutales poscos hechicieros. Para nosotros ha sido una experiencia muy importante haber compartido con docentes, con profesores de un alto nivel académico, científico, que compartieron con nosotros en las diferentes sesiones sus conocimientos y que nos ha reforzado y seguramente nos va a ir sirviendo en toda la vida profesional que nosotros llevamos en nuestro país. También tuvimos algunas, la parte práctica, que visitamos diferentes fincas, donde pudimos ver diferentes rutales, que pues para nosotros es una gran novedad de cómo se está manejando, de cómo se está llevando adelante, intercambiando con la parte social, haciendo una interacción social, cumpliendo con su rol que tiene la universidad, en este caso la Universidad Nacional de Colombia. Pues para nosotros es una gran satisfacción haber estado estos 15 días y felicitamos pues a la universidad, ese alto nivel académico que nos han mostrado y que estamos seguros para nosotros va a ser un gran aporte profesional y que vamos a contribuir con esos conocimientos a nuestro país en las diferentes instituciones que trabajamos, los ocho becados que hemos venido a este importante diplomado. ¡Suscríbete al canal!